La reina de la noche, la diosa del vudú Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú La tela de la araña, la uña del dragón Te llevan los infiernos, ella es tu adicción Vigreza y te desnudas con tu baile y demencia Cierra tus ojitos y te dejas para atrás Y te dejas para atrás Ella te sufrirá, vive la vida loca Y te dolerá, mi verdad te toca Ella es sufrirá, vive la vida loca Ella es herida, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City, a la torre de un hotel Le ha robado la cartera, le he llevado hasta aquí Esta nave vía, vive la vida loca Y te dolerá, vive la vida loca Ella es herida, vive la vida loca Ella es herida, vive la vida loca Y te dolerá, vive la vida loca Y te dolerá, vive la vida loca Cierra tus ojitos y te dejas para atrás Ella es herida, vive la vida loca Ella es herida, vive la vida loca Ella es herida, vive la vida loca Y te dolerá, vive la vida loca Ella es herida, 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 vive la vida loca